Maestros y maestras, bienvenidos a este nuevo vlog que los va a llevar por el homenaje a Juan Gabriel. Una noche mágica, una noche muy especial. Están ustedes como siempre, tras bambalinas, en el vlog. Que quiero decirles en esta intro, que seremos muy copiados pero jamás igualados. Ya todo el mundo trae su vlogcito. Muy bien muchachos, pero van como dos años atrasados. Así es que, ¡vámonos! Con mis días y sed, anhelaba tanto un amor que no llego. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Está delicioso, ¿eh? Tienen que venir a este restaurante en Toluca, ¿eh? Entre los mejores restaurantes de comida mexicana que hemos probado en toda la temporada. En toda la temporada. ¡Está frío! Ángel y Leonardo, qué placer traerlos aquí. ¿Qué es carne? ¿Qué es carne? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Venga a morir, que nunca me desiste. Esa es mi única vez. Que solo yo quise. ¡Juro por estar bien! Realmente, en el momento que sea en la historia, cuando llega un artista de esa magnitud y con esas características, es una verdadera fortuna. Es como sacarse la lotería de estar cerca de él. Y por eso sentí lo que sentí. Y era una relación de respeto, de admiración. Mis respetos, 100%. Una gran experiencia estar aquí. Gracias por todo lo que me enseñaste, por todo lo que aprendí, por todo lo que significaste. Y ojalá que haya muchos más artistas como estos, porque la neta, la tierra necesita artistas como Juan Gabriel. ¡Recibamos de pie a Pepe Aguilar! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Vamos en camino al ensayo del show de Miguel Bosé con el invitado Peina. ¡Gracias! 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 Lo veo ya fe, lo sé, no recuerdo nada, a parar la solución, no sé. Cuando está todo bien, está todo bien. ¿Para qué le hacemos más de tos? ¿Ya se va a agarrar? Vamos. Cuando está todo bien, está todo bien. Cuando está todo bien, está todo bien. ¿Qué voy a hacer? No sé. No encuentro nada, nada, nada. La solución no sé. ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidar. No sé. 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 ¡Gracias!